Sí, por supuesto que no nos preocupa, se están haciendo los esfuerzos para seguir coordinando con él en distintos temas y bueno, es una situación difícil, complicada, pero que amerita que no cortemos el diálogo y debamos seguir dialogando. En caso de que se pierda la mayoría o el diputado, él dijo, ya lo dijo claramente, que no se va a ir del Frente Amplio, se va a mantener como independiente, nada más que se va a tomar la libertad de no acatar las decisiones del partido o de bancada en el sentido de decir, bueno, nos mandatamos a votar de tal o cual forma. Él eso ya dijo que no lo va a respetar, que en cada ley que se plantee votar, él va a tomar una decisión personal. Y bueno, si no coincide con la nuestra y tendemos necesidad de adoptar o de aprobar una ley, saldremos a negociar con los otros partidos, como hacen todos los partidos que están en el gobierno, no tienen mayoría parlamentaria, es decir, en caso concreto de una ley determinada, bueno, negociar con el partido nacional, con el partido independiente, con la oposición, a ver si podemos acordar para votar lo que a nosotros nos interesa o al país le interesa.